¡Suscríbete al canal! El académico Andras Uthoff, él es economista, es académico de la Universidad de Chile, es doctorado en Berkeley también. ¿Cómo está Andras? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias una vez más a la red por la oportunidad de poder conversar con ustedes sobre el tema tan apasionante y tan importante de las inversiones. Hay que destacar que el profesor Uthoff fue parte de la Comisión Bravo y él lideró la opción B, que se llama la Comisión Bravo. Para los que han conocido más del tema, habían dos opciones que llevaron la delantera, la opción A, que más bien mantenía el sistema con cambios, y la opción B, que proponía un sistema mixto. Se metía más a escarbar en lo que hoy día existe. Profesor, lo primero, ¿qué le parece en general lo que dijo esta noche la Presidenta Bachelet? Bueno, como proponente de la propuesta B que usted dice, muy decepcionado, porque realmente esto no es la propuesta B y tiene algunos visos para acercarse a la propuesta B y a nosotros nos hubiera gustado un mayor compromiso con esa propuesta actual. Y de lo que dijo yo, como usted bien dijo, todavía son generalidades y hay una invitación a conversar. Y yo sigo dispuesto para seguir conversando el tema porque creo que quedaron muchos cabos sueltos en lo que se presentó. Hay un lenguaje muy bonito y que lo compartimos, que nosotros lo tenemos en la propuesta B, pero que hay que ver concretamente cómo se va a materializar. Esta propuesta que insisto, son muy generales, ¿qué hace la Presidenta? ¿Se acercan a lo que ustedes proponen de un sistema mixto o no? Para nada. Un sistema mixto, como lo he repetido varias veces, es cuando usted combina en las cotizaciones reparto y capitalización. Aquí lo que se hizo, hasta donde yo entendí, porque es primera vez que lo escuchamos y hace unos pocos minutos nomás, a lo que hay es un aporte del empleador, que es un 5% para un pilar solidario nuevo, que eso lo van a llamar fondo solidario. Entonces, lo que yo interpreto es que seguimos con exactamente el mismo sistema de capitalización, con una FP estatal, con algunos mejores criterios de eficiencia, pero con un pilar solidario fortalecido al anterior y mejorado con este fondo solidario. Pero es la misma lógica, si usted no puede ir con la capitalización, va a venir el Estado y ahora los empleadores a ayudarle si es pobre o vulnerable. Y habría que definir qué es pobre y qué es vulnerable. Vamos a analizar algunos de los anuncios de la Presidenta para entender si provocarían un cambio fundamental a las pensiones o si tiene que estar acompañado de otro tipo de decisiones también. Entendiendo que la misma Presidenta destacó que todo esto tiene que venir acompañado de un acuerdo nacional y que dijo que iba a conversar con todos los sectores políticos, los sectores sociales también, para llevarlo a cabo. O sea, son solo anuncios. Uno de los puntos que señala la Presidenta es fortalecer el pilar solidario, que es, lo voy a poner bien en rudo o bien en chileno, digamos, que es como apuntalar las pensiones o darle a las personas que no tienen acceso a pensión y que hoy día equivale a 89.000 pesos en algunos casos y un poquito más en otros. Cuando se habla de fortalecer el pilar solidario, ¿cuánto debería fortalecerse el pilar solidario? A ver, el pilar solidario no es solamente los 89.000 pesos de la pensión básica solidaria. ¿Qué es la básica solidaria? Existe además un componente que se llama el aporte previsional solidario, que es aquellos que lograron ahorrar y no tienen suficiente, se les da un aporte que va desapareciendo de a poco. Según suben las pensiones. Fortalecerlo, no sé qué significará, se pueden significar muchas cosas, pero en general... ...cuando uno lo asimila a la propuesta A, que yo le veo mucho parecido a la propuesta E, es incrementarlo en algún porcentaje, tanto la pensión máxima con subsidio, un 20%, y la PBS en un 20%. Supongo que se refiere a eso, pero habría que ver. Pero mientras esté centrado en que yo tengo que llegar a viejo, y por ser pobre cuando viejo, no es un sistema de pensiones, es un asistencialismo porque yo soy pobre. Y tengo que ir a demostrar a la municipalidad que soy pobre, ¿se imagina? O sea, seguimos con lo mismo. Cuando habla la Presidenta también de que ahora se coloque en este fondo, que es para las pensiones, que puede ser individual, no digo que no, el aporte del trabajador está el aporte del Estado, pero además se suma el de los empleadores, que es un tema que ha estado siempre en discusión. Y se habla de elevar lo que puede ser, o poner este fondo, que sea de 5 puntos, en un plazo de 10 años, en costo del empleador. Y que eso va a servir para una parte para la cotización individual y una parte para armar este otro fondo que viene de todos nosotros y que va a ser con carácter solidario. ¿Eso sirve, esos 5 puntos, cuánto significan? ¿Es un plazo razonable 10 años? A ver, todo sirve. Y indudablemente pasar de 0 a 1, a 2, a 3, a 4, es mejor que pasar de 0 a 5. De repente que los empleadores se pueden quejar. No nos queda claro, se dice que va a ser solidario para los más vulnerables, pero ¿quiénes son vulnerables? ¿Son solamente los que cotizan vulnerables? ¿O está la mujer que se quedó en el hogar vulnerable, que tiene un bono por hijo vivo también? O sea, hay un montón de gente que uno puede calificar como vulnerable. Entonces, es difícil que yo le comente exactamente cómo, pero claramente 5 puntos más de la masa salarial para pagar pensiones es un monto significativo. Nosotros también lo considerábamos en la propuesta A y además la complementábamos con más aporte fiscal, que aparentemente ellos estarían haciendo en este fortalecimiento del Pilar Solidario. Pero no va hacia la construcción de un sistema mixto, mantiene la lógica de la capitalización en los aportes de los trabajadores y sencillamente en la esencia, por un componente mayor de solidaridad, hacia un concepto que son trabajadores vulnerables y que tenemos que precisar qué es lo que son. Ahora, por la trayectoria empresarial de Chile, lo voy a poner así para decirlo más elegante, pero por lo que hemos visto en la actualidad, cuando se compromete al empresariado a entregar o apoyar, en este caso las pensiones de los trabajadores, ¿cuánto de eso finalmente termina saliendo de los propios trabajadores y no como un aporte voluntario de decir, vamos a mejorar la condición de los futuros pensionados? Mire, ayer estuve en una entrevista con otro colega y él fue muy claro en decir, al final es plata de la empresa, que uno la tiene que vivir entre cuánto aporta el trabajador, cuánto aporta el empleador. Y ahí hay una cuestión que se llama las elasticidades, empleo, costo de la mano de obra, y uno puede demostrar en economía que, aunque sea un aporte del empleador, que es bueno porque hoy día se identifica como 5% que va en la solidaridad para uno individual, y eso sí es importante, eso lo rescato. Al final eso que él no va a pagar va a ser dudoso porque puede haber un ajuste en los salarios para poder calzar ese 5%. Por ejemplo. Pero eso además es una... O sea, ¿eso pasa en Chile? Pasa en todo el mundo, no solo en Chile. O sea, es una cuestión económica que depende de las elasticidades y la flexibilidad que tenga el mercado de trabajo para adaptarse a esas circunstancias. O sea, las condiciones que tengan los trabajadores por presionar por sus derechos. Otro de los puntos que destacó la presidenta, y uno le pone oreja, porque tiene que ver directamente con lo que hacen hoy día las FPs, o su fórmula de negocios, porque esto para ellos es una unidad de negocios que genera además un negocio muy, muy rentable, es que ellos asuman parte de los costos cuando se pierde. Y lo detallaba de esta manera. La comisión que se cobra, que además se cobra del sueldo de la persona, no de lo que uno ahorra en la FP, no se cobre si hay rentabilidad negativa ese mes. ¿Eso cuánto puede ayudar? A las pensiones nada, a su ingreso disponible para consumir el dos y medio que le están cobrando, no se lo van a cobrar, lo va a tener para consumir ahora. No quiere decir que usted lo va a poner en la cuenta de ahorro para seguir ganando más. Ahora, legalmente podrían decir eso, se toma y en vez de ponérselo en el sueldo, se va a ahorro. Claro, bueno, pero eso ya, ahí le quitan esta cosa que hablamos de que tiene que tener opciones la persona, y se lo van a quitar, entonces ya le estamos quitando libertad para él decidir qué hacen con esos dos puntos y medio de su sueldo. Entonces, como le digo, hay muchos buenos mensajes, muy buen lenguaje, pero tenemos que precisar bien conversar. Señora Presidenta, yo estoy dispuesto para conversar con usted y con su equipo para realmente ver qué es lo que entendemos y qué es lo que es mejor para este país. Yo creo que quedaron muchos hilos sueltos. Llama la atención, y quiero decirlo con todo respeto, que a los cero minutos, cero segundos, de que se terminó el discurso, había una entrevista ya del presidente de la Comisión, Bravo, que me parece fantástico que vaya. Pero él fue quien lideró la propuesta A, y no habíamos nadie de los otros miembros de la Comisión. Entonces, o estamos diciendo, mira, el trabajo de la Comisión no valió nada, o no sé qué estamos diciendo, pero es un mensaje muy fuerte. Pero es interesante, Andras, usted que es parte de la Comisión, que lideró esta otra opción, que es la B, y que en algún momento se puso como la rivalidad entre los comisionados, que era quién estaba a favor de la A, que era en el fondo mantener el sistema FP y hacerle algunos cambios, o quién estaba por asumir este concepto de seguridad social respecto a las pensiones, que era lo que propone la B, que usted lideró. En ese sentido, usted, ¿cómo se siente con estos anuncios? ¿Se recoge algo del trabajo de la Comisión? Yo le diría que se recoge mucho del lenguaje, se habla de tripartismo, de solidaridad, de fondo de solidaridad, pero si usted se fija, lo que quedó es la misma lógica que teníamos antes, una lógica de capitalización individual en las AFP, con una AFP del Estado y con los empleadores haciendo lo que han... o sea, los administradores haciendo lo que saben hacer permanentemente, y no se crea ese concepto de seguridad social o ese pilar de seguridad social tripartito con reparto y capitalización que proponíamos nosotros. Eso espero que esté en las cosas que podemos conversar, si no, como dice el reclame, chau jefa. O sea, no está por lo menos en los anuncios. No está en los anuncios. Porque además, por lo menos lo que uno escucha de los anuncios y por lo que leo de sus palabras, es que están los conceptos que a uno le gustaría se cree en seguridad social con el tema de pensiones, pero no está en el fondo de lo que se está diciendo. Yo, en mi humilde opinión, como pueden haber muchas más, y yo estoy dispuesto al diálogo, yo veo que no hay construcción aquí de un contrato de seguridad social. Se habla, para usar la misma palabra que yo soy la presidenta, de un pacto nacional. Nosotros hablamos de un contrato nacional en el sentido de qué queremos los trabajadores, empleadores y el gobierno hacer con nuestras cotizaciones. Y la mayoría nos apoyaba mucho en esto en general, no un sistema de reparto, sino que un sistema mixto de reparto con capitalización y sin eliminar a las FP y sin expropiar a nadie. Eso todo, por el momento, parece perdido. Es que era un gran avance y un gran debate que tuvimos en la comisión. Ahora, cuando uno escucha y que para uno resulta casi como música en los oídos, ¿en qué sentido? En que cuando la gente se movilizó y que se va a seguir movilizando por el sistema de FP, el eslogan o el llamado era no más a FP, lo que es bien decidido respecto a la mirada que tenemos de este sistema de capitalización individual. Y cuando hay un anuncio que dice que la FP se va a tener que hacer cargo cuando hace mal los cálculos, digamos, y las pensiones tienen rentabilidad negativa, de no cobrar la comisión, ¿eso qué es? Lo voy a decir también bien en brusco. Es como una galletita, es como, miren, miren, va a pasar algo con las FP, es como música para los oídos de los chilenos. Mire, yo alabo mucho a Luis Messina y su movimiento no más a FP, y lo he dicho miles de veces y lo digo una vez más. Luis Messina, te felicito, fue un movimiento espectacular. Ahora, no más a FP es una utopía tan grande como mantener el sistema de hoy día, pero porque es imposible eliminarlas por distintas cosas que podemos discutir. Nosotros no las eliminamos y tampoco eliminamos los derechos adquiridos de los trabajadores en los ahorros. No más a FP, no sé qué significa expropiar los ahorros, qué sé yo, entonces es un tema delicado. Pero aquí no solo es no más a FP, sino que no, las FP siguen. Entonces, es un mensaje duro para los trabajadores, para los trabajadores que no les gusta el sistema. András, usted le dio la opción B, y le quiero preguntar por varios mitos que hay hoy día sobre el sistema de FP y todo lo que lo rodea. Y aquí ya saliéndonos un poquito del anuncio, porque lo hemos analizado con András Soutov, de la presidenta Bachelet, y nos quedó bien de acuerdo, pero me falta algo. Usted decía, y esto antes de entrar al resto, usted hablaba del pacto nacional que decía la presidenta, y ella llamaba a un gran acuerdo para todos los sectores, y que ojalá se construyera todo esto en conjunto. Por lo que hemos visto en los últimos días, de lo que significa hacer cambios en este sector, con el poder económico que hay detrás, con el poder político cuando se manejan las lucas que hay detrás, para meterle mano, lo voy a decir en chileno, para meterle mano a este sistema. ¿Usted confía que podríamos llegar a un tipo de acuerdo, o es como la guerra nuclear de la discusión? András, no me conteste ahora, tenemos que hacer una pausa aquí en entrevista verdadera, ya volvemos, espérenos. Sigue esa entrevista verdadera, seguimos conversando con el académico András Uthoff, él es el que lideró la opción B de la Comisión Bravo, la que miraba a un sistema de seguridad social como un sistema mixto para las pensiones. András, antes de irnos a la pausa, yo le preguntaba por algo que dijo la presidenta, que es anunciar este gran acuerdo nacional, un pacto nacional, con todos los sectores políticos y sociales, para avanzar juntos en modificaciones al sistema. Yo le pregunto, ¿hay posibilidades realmente de llegar a un acuerdo o a un pacto nacional cuando este sistema de pensiones tiene una profundidad económica, de manejo político, ideológico además, que mueve los distintos hilos? ¿Hay posibilidad de un acuerdo nacional para cambiar? O esto sería como, y lo grafico así, como una guerra nuclear. Es una guerra nuclear, pero yo soy optimista, y yo me encanta este país, y voy a hacer lo posible porque eso se produzca. Yo lo he dicho en nuestra entrevista, mientras los partidarios de la AFP y sus dirigentes se reúnan en Casa Piedra, mientras el resto nos reunimos en el Congreso Nacional, o en la calle, o en alguna otra parte, esto no es un pacto nacional. Estos son dos mundos discutiendo cosas diferentes. Hoy, por lo menos, hemos escuchado en la semana pasada que reconocían que habían olvidado a sus afiliados, y les han mandado cartas que hasta el señor Piñera le han pagado por mostrarla varias veces, pero... La mostró ocho veces. La mostró ocho veces para decir, vamos a estar preocupados por ustedes y no caigan en el reparto y otro tipo de cosas. Y yo soy optimista, yo creo en este país, pero claramente lo hemos visto en este año, el vínculo que hay entre la política y la economía. Entonces, yo si bien soy optimista, soy escéptico, pero hago un llamado a los ciudadanos a que cambiemos esta actitud, y ya lo hice una vez y lo hago por segunda vez. A mis colegas, a los políticos, a los dirigentes sindicales, a los dirigentes gremiales, hagamos un esfuerzo y realmente hagamos las cosas como se deben hacer. Andras, hay una serie de mitos que tiene el sistema y que hemos estado escuchando repetidamente desde distintos sectores. ¿Qué tan cierto es que un sistema de reparto es imposible para nuestra realidad demográfica en Chile, y que es un sistema que está quebrado en muchas partes del mundo? Mira, todo eso hay que analizarlo en el contexto en que el sistema está operando. La primera cosa que te quiero decir respecto a ese tema, que ya lo he dicho varias veces, el único estudio serio que se hizo en torno al año 81, cuando operaban los sistemas de reparto, era de José Pablo Arellano, que demostraba y concluía que había que mejorarlo, homogenizarlo. Perdón, José Pablo Arellano, el exministro. El exministro. Homogenizarlo, pero no había que cambiarlo y que los economistas, dicen, aún así los economistas del régimen, o de la dictadura militar creo que dice, se equivocaron. Bueno, ya estamos llorando sobre la leche derramada. Si tú vas a Europa, los sistemas de reparto siguen operando y algunos hasta están aumentando las pensiones. Lo que pasa es que necesitan hacer ajustes paramétricos y haber invertido bien los fondos reservas. Pero eso ya no se hizo en Chile. Pero no quiere decir que no operen. De hecho, nosotros en nuestra propuesta mixta sí suponíamos hacer reparto. Y de hecho, cuando tú dices que ese fondo solidario, que todavía no sabemos cómo va a hablar, cómo va a funcionar, obviamente va a ir a un fondo solidario. Y eso significa, bueno, fondo significa, ¿qué? Capitalización, ¿qué? Bueno, fondo, pero para pagar algún subsidio a los vulnerables. Ahí hay una suerte de reparto. O sea, con las platas de hoy estoy pagando algo a los que son vulnerables pensionados hoy día. Ahí hay reparto. Entonces, no me nieguen que puede existir. Entonces, para cerrar este punto, depende del contexto en que operen. Yo hablé, me tomé el tiempo dentro de la comisión junto con otros grupos de comisionados de hablar con los autores de la propuesta que era la Fundación Sol, con quienes no hablamos, pero sí con la Fundación Senda, y tratar de mostrar que algunos de sus supuestos eran muy fuertes para la realidad chilena. Igual como fueron fuertes los supuestos cuando se implementó el sistema de credición y dijeron que nosotros íbamos a ganar 70% de los salarios y miren la miseria. Entonces, por favor, veamos la realidad y veamos qué es lo que mejor sirve a esta realidad. Y el reparto no es algo que hay que desechar. András, cuando se habla de un sistema mixto, también hay harta figura. Muchas. Por ejemplo, el mismo presidente de la comisión, que lleva el nombre de la comisión Bravo, me refiero al economista David Bravo, que fue partidario de la opción A dentro de la comisión, que era mantener más bien el sistema como estaba, con algunos cambios, él dice, hoy día estamos en un sistema mixto. ¿Cuánto es? ¿Cuándo es sistema mixto? ¿Y por qué hoy no es sistema mixto a juicio suyo? Yo quiero hacer un comentario antes de responderte a tu pregunta. Yo creo que este debate hubo una estrategia de cómo se resolvió y con por qué llegamos a esta declaración que hoy día hace la presidenta, que fue como decir, mire, está evolución del reparto, que hasta el señor Uthoff dice que no funciona, y está después el sistema mixto del cual somos nosotros, y después hay una cosa enredada que varios se encargaron de decir que no habíamos dado las cifras, que era muy complicado, etcétera, que no sirve. Entonces, si tú miras con cuidado lo que hoy día se nos presentó, es básicamente la propuesta con un muy bonito lenguaje, y con algunas innovaciones, porque vale la pena lavar, como el 5% que va a aportar el trabajador, etcétera. Entonces, te diría yo, no es mixto porque no hay una combinación de reparto y capitalización en las cotizaciones, que nosotros sí la hacíamos en el sistema de seguro social que íbamos a construir. Déjame tomar un minuto más para explicarte. Uno puede ser, aquí trataron de decir que es mixto porque iba a haber combinación del Estado y del gobierno a aportes, no contributivo y contributiva, y ahora además hay del empleador, entonces eso es tripartito, pero eso es el financiamiento. Después viene lo que puede ser mixto o no. ¿Cómo se van a administrar los recursos? Por capitalización individual, estamos viendo que los trabajadores siguen en capitalización individual. Después va a haber transferencias del gobierno en el Pilar Solidario, y este Pilar Solidario que te digo que puede tener algo de mixto, pero de reparto, pero claramente es una transferencia. Entonces ahí empezamos a tener algunos visos, pero no es mixto. Después tú puedes tener cómo entrego los beneficios, y ahí sí hay un aporte que esta propuesta tiene que decir vamos a empezar a definir un poco más los beneficios, vamos a darle cierta certeza al trabajador a través de este Pilar Solidario, pero a los vulnerables, o a los pobres, no al resto, entonces todavía seguimos en la duda, bueno, ¿y qué nos va a dar esto? A los que no somos vulnerables y pobres, y tampoco sabemos cómo nos van a dar a los vulnerables y pobres. Entonces son cosas que hay que seguir precisando. Todo eso hace a un sistema mixto. Y después es la administración pública, privada, si es obligatorio o no, aquí estamos dejando las fuerzas armadas afuera, bueno, hay muchas cosas, pero en lo esencial es si la cotización, el aporte del trabajador se va a administrar por reparto y capitalización a la vez. Eso es lo que hace un sistema mixto. ¿Dónde funciona un sistema mixto que uno puede mirar y que uno puede acercar a la realidad chilena, o podría ser una alternativa? Bueno, en América Latina, que es donde yo conozco y he trabajado, los que están funcionando muy bien, es el sistema mixto uruguayo. Entiendo que tú tuviste la oportunidad de examinarlo un poco después de alguna de los debates. Se puede buscar por Google y está súper bien, en muchos momentos muy bien explicado. Y le pido, háganlo, y también el de Costa Rica y ahora está evolucionando Panamá hacia allá. Cuando tú miras qué está pasando en Europa occidental, todos están diciendo, bueno, los sistemas de reparto nuestros cada vez vamos a tener que ir apretándolos más en estas reformas paramétricas para que funcione y posiblemente la tasa de reemplazo este beneficio definido va a ir bajando. Entonces, complementémoslo con otros, si quieren, aportes obligatorios o aportes voluntarios con un pilar de voluntarios. Ahí están evolucionando hacia un mixto, pero desde el reparto hacia un mixto. Nosotros teníamos uno de capitalización total y estamos haciendo una cosa con un pilar solidario mejor diseñado con dos catélicos. Pero que no es un sistema mixto, en definitiva. Ustedes dicen, no, no lo es. Entonces, creo que sí hay opciones para avanzar hacia un sistema mixto. Nosotros hicimos una propuesta seria, seguimos diciendo que es seria y yo estoy un poquito triste. Sí. Entonces, y reforzando esa idea, usted lo que ve acá es que se toma en la Comisión Bravo, pero se inclina más hacia la opción A, que es mantener lo que hay con algunos cambios. totalmente, con algunas cosas y un muy bonito lenguaje que además ocurrió eso en la Comisión misma. O sea, nunca hubo una propuesta sino hasta el final, porque siempre pensaron que esta opción nuestra que proponíamos un sistema mixto para solucionar el problema era una opción que no la iba a comprar nadie. Al final nos apoyaron y les agradezco, por favor, colegas, sigamos en la lucha, les agradezco su apoyo. La logramos apoyar por 11 personas y en la medida que iba ganando apoyo, la gente, la otra, la posición de mantener un poco el sistema, empezaron a elaborar cosas precisamente en esto, con un mismo lenguaje, un fondo solidario, una cotización adicional del trabajador, preocupémonos por los... Esa misma cosa. O sea, yo creo, no nos engañemos si tú miras bien lo que es la propuesta A y la propuesta B, esto va mucho más por la A que por la B, lamentablemente, y a mí me llama, como te digo, mucho la atención que termina el discurso de la presidenta y ya está nuestro presidente haciendo comentarios muy documentados. David Bravo se refiere a Andra Soto. Exactamente. Andra, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias y a la ciudadanía, perdón la franqueza, pero todo sea por nuestro país. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Vamos nosotros a un resumen de...